¿Cuáles son las reuniones que se han mantenido entre los tres grupos políticos? Con respecto del PAIS, de las reuniones que se han mantenido entre los tres grupos políticos, creo que sí que estaba informada la ciudadanía de que lo que se ha convocado al efecto han sido unas mesas de trabajo en las que formábamos parte, como acabo de decir, los tres grupos con representación en el Ayuntamiento Izquierda Unida, el PSOE y el Partido Popular. Las mesas, además, también estaban compuestas por los técnicos responsables del PAIS. Se han llevado a cabo más de 50 reuniones durante los martes y los jueves de prácticamente todas las semanas desde que se hizo el primer borrador del documento. También quería decir que ha sido sin cobro de ningún tipo de dietas por parte de ningún miembro de la comisión y realmente lo que se ha hecho en esas reuniones ha sido revisar el documento completo, en toda su extensión, que es bastante, se ha revisado el documento de arriba a abajo, tanto la normativa como los planos, toda la documentación que lleva. Y podría decir que es una hipocresía el hecho de que vendan el consenso y luego de repente salgan en los medios de comunicación acusando al Partido Popular de querer paralizar el PAIS. A mayores se había hecho un pacto verbal, por supuesto, porque creo que tampoco hay que ir más allá en este tipo de cosas, de no realizar declaraciones al respecto del PAIS, porque visto los antecedentes que tenemos, o que ha habido, mejor dicho, en esta legislatura de enganchones a nivel de declaraciones políticos y demás, considerábamos que podía ser negativo para efectivamente el clima de trabajo que estábamos teniendo. Y ese ha sido otro de los motivos también por los que nos sorprendieron las declaraciones cuando había de por medio un pacto no escrito de no ofrecer declaraciones al respecto. Lo único que sí que es cierto, que no hemos manifestado, ha sido el sentido de nuestra votación. No lo hemos manifestado hasta ahora, y creo que también lo hemos dicho en algunos foros, de momento no lo vamos a hacer hasta que no tengamos en la mano el informe jurídico. Decir que en ningún momento he recibido ningún tipo de directriz política, ni del portavoz, ni de ningún otro miembro del partido hasta la fecha. Y en ese sentido, quiero decirles que a pesar de esta situación que se produjo, el pasado viernes, 24 horas después, desde nuestro grupo, confirmamos un acuerdo que teníamos previsto llegar a cabo con el gobierno municipal para resolver un gravísimo problema que tiene el Ayuntamiento de Segovia y por tanto Segovia, y en base a una propuesta nuestra, y que si todo va bien, que suponemos que tiene que ir bien, puede ser el principio de la solución. Claro está también que hay aquí en juego un acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, que dice que procurará mantenimiento de la casa, digo perdón, de los garajes, pero no de la casa, y desde luego, desde luego, si el gobierno quiere, si el gobierno municipal socialista lo desea, por parte de nuestro grupo tendrá todo el apoyo para evitar que Segovia tenga que pagar en torno a 2 millones, 3 millones de euros por posibles internizaciones del derribo de la Casa de la Parra.